Un juez federal vinculó a proceso al ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, y ratificó la prisión preventiva justificada en su contra, mientras transcurre la investigación complementaria. Durante una audiencia celebrada el miércoles 24 de agosto, en juzgados del reclusorio norte, el juez federal de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso al exfuncionario en los tres delitos con motivo de la investigación que encabezó por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, el juzgado ratificó la prisión preventiva justificada para Murillo, ya que a su juicio prevalecen las condiciones de riesgo de fuga y no han variado de manera objetiva y suficientes las condiciones. Fuerte Tapia fijó tres meses para la investigación complementaria por parte de la Fiscalía General de la República y el agente del Ministerio Público Federal. A través de agentes del Ministerio Público de la Federación, la Fiscalía acusó al exprocurador de supuestamente fraguar y montar una verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía argumentó que Murillo Karam ordenó alterar indicios de pruebas en diversos puntos de Guerrero, para lo cual, dijeron los agentes, se reunió en Guerrero con el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre, y con el entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, quien ya negó haber asistido a una reunión alguna con ese propósito.